En Maratón Radio, Atletismo Español. Hoy queremos charlar con la auténtica sensación del atletismo español. Batió el récord de España absoluto de Pentatron con 4.412 puntos. Se llevó el título nacional con cuatro marcas personales en cinco pruebas, nada más y nada menos. Es María Vicente. ¿Qué tal María? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, ¿sigues eufórica? Dijiste después de la competición, te preguntaron si estabas contenta. Dijiste, hombre, contenta no, eufórica. No sé si ahora el cansancio ya le ha ganado espacio a esa euforia. Bueno, le ha ganado, pero no le ha quitado importancia, la verdad. Estoy súper contenta de todo lo que ha pasado este fin de semana y con ganas de seguir. ¿Tú sabías que llegabas tan bien? No, no, para nada. Yo sabía que llegaba bien porque, bueno, los entrenamientos previos al campeonato estaban siendo muy buenos, pero no me esperaba hacer marca personal en cuatro de las cinco pruebas ni mucho menos. No, no, la verdad es que es impresionante tu primer título nacional absoluto de Pentatron. que, bueno, que lo haces, pues eso, con récord de España, ¿no? Yo no sé si estás ya cansada de escuchar eso de la sensación del atletismo español, el futuro del atletismo español, o tratas de aislarte con todo lo que pasa alrededor. Bueno, yo la verdad es que intento aislarme, como tú has dicho, lo suficiente, ¿no? Yo sé que de momento lo estoy haciendo bien, que espero que todo siga así, ¿no? Que tengo mucha gente que me apoya por atrás y la verdad es que me reconforta eso y me da ganas de seguir entrenando a tope y luchando por todo, pero con los pies en el suelo sobre todo y la cabeza bien clara. Claro, porque son 17 años y es muchísimo lo que queda por delante. Yo no sé, cuando ahora empiezas a fijar posibles objetivos, si los tienes claros o dices, bueno, espera que todavía queda mucho por venir. No, no, yo no voy a objetivos claros, yo voy simplemente a hacerlo lo mejor que pueda en todas las competiciones, en todos los campeonatos, poco a poco. Espero ir mejorando y bueno, y esperando dar más buenas alegrías a todo el mundo. Decíamos que es tu registro, tu primer título absoluto de pentatlón. Sumas 50 plus marcas españolas en todas las disciplinas y las categorías por edad. Sí, eso me dijeron el otro día, no lo sabía. ¿No te habías parado ni siquiera a contabilizarlas? No, 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 es que no sé, es algo, no entreno para batir marcas y todo eso, ¿sabes? Yo entreno para superar mi día a día y si eso puedes equipar a una nueva marca nacional, pues es súper contenta, ¿sabes? Pero no salgo por lo que vaya, absolutamente. En el 800 final decías que tenías en mente sí el récord, pero que saliste como muy acongojada, ¿no? Sí, bueno, es que la verdad es que es una prueba a la cual le tengo bastante respeto, ¿no? Me da cosilla. Todavía supongo que me falta experiencia en ella y correr muchos, 800, así que, bueno, salí poco a poco detrás de la cola de grupo y ir pasando poco a poco a medida que me iba encontrando bien. A lo mejor apreté un poco tarde, pero bueno, no hay nada de lo que me arrepienta. ¿Dónde te sientes más cómoda? Bueno, no sabría decirte, supongo que en las vallas o la longitud a lo mejor. Porque la verdad es que es difícil decir ahora mismo dónde habría que ubicar a María Vicente como, bueno, pues auténtica especialista tú misma. Dices que te sientes, no pareces tener muy claro dónde te sientes cómoda y eso es porque te sientes cómoda en casi todas las disciplinas. Claro, claro. Yo soy apto atleta y espero seguir siéndolo durante mucho tiempo. Bueno, pues yo lo que espero es que nos sigas dando alegrías y que, bueno, pues ese récord de España de pentatlón, esos 4.412 puntos, quién sabe si los amplías en el futuro, qué tiempo hay y mucho por delante. Lo que también detecto es que prisa tampoco tienes. No, no, no. A mí me gusta ir poco a poco, paso a paso, y que sea lo que tenga que ser en cada momento. ¿Y tu próximo paso cuál será? Bueno, estoy a ver a la espera de si me clasifico o no para el Campeonato de Europa Absoluto y si no, pues iré la semana que viene al encuentro internacional que hay en Bielorrusia con la Selección Sub-20, el atletismo, y si no, ya el Campeonato de España de mi categoría. Pues lo dicho, María, enhorabuena y a seguir trabajando igual de bien, que se te da bien, se te está dando francamente bien. Y a seguir dándonos alegrías, ¿eh? Muchísimas gracias.